La electrificación de 16 veredas y la recuperación de las vías terciarias son los proyectos que adelanta la alcaldesa del municipio de Milán con el apoyo de la comunidad. Diferentes obras se ha realizado en la administración del municipio de Milán, como es la electrificación de 16 veredas y la recuperación de vías terciarias, las cuales cuentan con la participación de la comunidad, quienes aportan parte de la mano de obra. La electrificación de 16 veredas, este sábado entregamos la primera vereda electrificada y nos quedan 15 pendientes por entregar en estos tres meses. Se está trabajando y la gente está beneficiada, más de 280 familias. También, por otro lado, estamos arreglando todas las vías del municipio, la vía terciaria. Estamos esperando que Invías nos colabore con un puente que está caído en Madera, en San Antonio de Getuchá. Ya nos dieron la buena noticia que nos van a apoyar, que nos van a dar los recursos, pero está la fecha que todavía no tenemos ese presupuesto y estamos en una emergencia en San Antonio de Getuchá. De otra parte, con recursos del municipio ya estamos haciendo convenios solidarios con los presidentes de juntas y asociaciones del municipio para que nos rindan más los recursos. Y así como ya hemos trabajado con más de ocho grupos, entre presidentes de juntas y asociaciones, y estamos arreglando las vías del municipio. Para la alcaldesa del municipio de Puerto Milán, no tener cooperantes que contribuyan con el desarrollo de esta localidad es lamentable. Aún así ha contado con el apoyo del Ejército Nacional y la Administración Departamental, quienes están en la articulación del Plan de Desarrollo para la realización de las obras a beneficio de esta comunidad. Milán es un municipio del cual no tenemos cooperantes. Yo siempre le he recalcado a todos los cooperantes cuando hacemos reuniones, porque Milán es de los pocos municipios que no tenemos cooperantes para trabajar en proyectos productivos. Sin embargo, estamos apadrinados por el Ejército Nacional, nos ha venido colaborando y tenemos ya varios proyectos radicados y esperamos que este año ya tengamos esos resultados para poderle beneficiar a todos nuestros campesinos, microempresarios y toda la población del municipio. Estamos ya trabajando en escuelas de formación con niños, tanto en la banda municipal como de música, también de danza y también en las escuelas de formación deportivas. Según la alcaldesa de Puerto Milán, dentro del Plan de Desarrollo está fortalecer las instituciones educativas con baterías sanitarias, aulas escolares, mejoramiento de vías, vivienda y la construcción del malecón para este municipio, el cual se perfila como un centro ecoturístico del departamento de Caquetá.